Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando cayó la madrugada Al mediodía aquella noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titulado que alcanzó página entera Por eso yo te conoce donde quiera Tu nombre ha sido un recontente guarder Y en el álbum de los míos lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos santo la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer ¿Y para qué veré un periódico de ayer? O de noticias que todos saben Que ya no quiero leer ¿Y para qué veré un periódico de ayer? Tú lo serviste en Panamá, mami Este vagón yo te eché ¿Y para qué veré un periódico de ayer? Anda camina, apártate de mi vera Y apártate de mi lado ¿Y para qué veré un periódico de ayer? Tú eres el diario, la presa Radio Vempa, Radio Vempa ¿Y para qué veré un periódico de ayer? ¿Y para qué veré un periódico de ayer? ¿Y para qué veré un periódico de ayer? Yo ya no quiero recordar Yo ya no quiero leer ¿Y para qué veré un periódico de ayer? ¿Y para qué veré un periódico de ayer? Ay, en el álbum te lo olvido Que del olvido lo pegué Yo ya no quiero leer Un periódico de ayer Yo ya no quiero nada contigo Tu amor es un periódico de ayer Y para qué veré un periódico de ayer Y para qué veré un periódico de ayer? Yo ya no quiero recordar Yo ya no quiero recordar Y para qué veré un periódico de ayer 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 Y para qué veré un periódico de ayer